Y esta vez el equipo Omega le pone el chaleco a Dixon y la encargada de llevarlo fue Karen. Lo cierto es que Dixon quedó bastante molesta, dejándole claro a Karen que ellos no jugaron bien, que solo jugaron bruscamente, que esa no era la manera de jugar, que un buen competidor respeta las reglas. Dixon le pide a Kevin que le preste la camiseta y le dice a Karen que en la camiseta está reflejado la manera como jugaron. Karen le cuenta a su equipo que Dixon no tomó las cosas bien y que no le gustó la manera como la trató Natalia en la prueba. Lo cierto es que Dixon deja claro que la amistad con Natalia y Karen termina.